Hola a todos, Yuba aquí de nuevo, de vuelta a los video reviews que ya tengo varias semanas que no hago un review y aquí les traigo algo diferente, no es de Transformers, es de Star Wars The Force Awakens, de la nueva película que ya está a punto de salir el próximo mes, el 17 de diciembre, ya tiene sus boletos y pues aquí tenemos a una figura, es una minifigura, es Kylo Ren aquí vamos a ver un poquito lo que es el paquete, se desnotarán que en todas las figuras y mercancía de Star Wars The Force Awakens tiene como personaje principal a Kylo Ren, aquí con su espada, que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la espada y este al parecer pues este es el villano principal, es algo así como un reemplazo o un sustituto de Darth Vader obviamente pues no hemos visto la película, no sabemos exactamente qué papel tiene pero si sabemos que a lo mejor es él es el que dirige obviamente a la al ejército malvado, no sabemos si es un imperio o si es la misma república o qué sucede, pues todo eso se va a aclarar en la película y aquí hay un poquito de la biografía de Kylo Ren, hay otras figuras como Captain Phasma y Luke Skywalker y obviamente es de Disney ahora por eso sale aquí Disney y Hasbro y esta es la figura de Kylo Ren, viene aquí con su espada que ustedes pueden notar la espada es esta que tiene estas cosas que salen también por afuera que también son de sable o de o de la fuerza no sé cómo se llama está más o menos ahí como se ve, no sé si se vea el detalle de la espada un poquito difícil de enfocar está más o menos y esta es pues la espada de Kylo Ren y y la figura de Kylo Ren este pues es muy básica no tiene articulación en los codos ni en las rodillas yo creo que esta es la la figura más más básica que están vendiendo esto de hecho lo agarré de una caja en en Walmart estaban a punto de ponerlo en los estantes y había dos de estos nada más y un muchacho agarró uno y yo decidí agarrar este inmediatamente porque es difícil de encontrarlo este amigo de hecho he vuelto a las tiendas y no lo he visto así es de que muy bueno que haya lo haya agarrado directamente de las cajas antes de que lo pusieran en los estantes y no sé qué clase de figura es esta ya ven que en los transformers es clase deluxe y clase esto y clase el otro pero en esta no le he encontrado yo qué nombre tiene esta tipo de figura pero obviamente son las figuras este básicas que Star Wars siempre ha sacado de este tamaño y pueden ver es como aproximadamente de 3 4 pulgadas más o menos de estatura la articulación es muy limitada solamente tiene este movimiento rotatorio en los brazos las piernas ahí pueden ver que lo que es la parte de esta falda es nada más el plástico moldeado y ahí está lo que es la pierna completamente ahí y obviamente pues lo característico que es este su cara la cosa de esta que cubre su cara no sé si tiene el mismo problema que Darth Vader que no puede respirar por sí solo o simplemente es este una máscara este que usan los de su clase o no sé son muchos misterios ahorita porque precisamente como no ha salido la película pues no sabemos exactamente por qué viste de esta manera pero obviamente cuando lo vemos es muy muy este inspirado obviamente en darth vader este quisieron hacer a un villano que pudiera más o menos representar lo que representó darth vader en las primeras tres películas y este y este es el el resultado así que hay mucha emoción en cuanto a ver esta película y y esta figura viene con esta arma que según lo que dice dice este se lo pone aquí y no sé qué tipo de arma sea esta hace esto lo que sí es que es parte de otra arma mucho más grande si uno compra las otras figuras aquí viene el instructivo esta es la que yo tengo con Kylo Ren y obviamente estas son las otras armas que se ponen se arman y hacen un arma muy grande este Captain Phasma tiene esta otra arma y Luke Skywalker tiene esta otra arma y las tres se combinan para formar esta arma grande pero no compro esas figuras y no creo que las compré no sé la verdad este si pienso comprar algunas figuras de Star Wars de Force Awakens y algunas este de las películas previas este no pienso coleccionar obviamente todo una de las cosas a las que le tengo este el ojo es al como se llama TIE Fighter es uno bien grandote cuesta más de 100 dólares pero está enorme y este es un TIE Fighter también de Force Awakens y también al creo que es el X-Wing que es a control remoto y puede volar de verdad también probablemente me lo consiga hay alguna otra figura que vaya a salir lo que pasa es que ahorita salen las figuras y se vacía inmediatamente los estantes ahorita estas figuras se están vendiendo de forma instantánea acá en Estados Unidos así de que ¿qué le podemos hacer? por lo pronto pues aquí tenemos a la primera figura de la nueva película de Star Wars de Force Awakens Kylo Ren y nos vemos próximamente en el siguiente video review que será Masterpiece Tracks y nos vemos en el siguiente video review que será el siguiente video review que será el siguiente video